Hola, mi nombre es Mirelis Ocasio y soy la creadora de Font & Design. Hoy les voy a enseñar cómo utilizar las máscaras en Photoshop con las fotos que ustedes quieran personalizar, cualquier template que yo realice. Vamos a primero abrir el programa de Photoshop que ya lo tengo abierto y luego vas a buscar el folder de las fotos que vas a utilizar y el folder de como este, más o menos algo así es, cómo te llegará del template que compraste de mi tienda. Bueno, pues nada, me encantan estas fotos de Nina Louvier. Las puedes conseguir en ninalouvier.com, es una gran amiga y una gran fotógrafa. Y voy a escoger creo que esta foto de este bebé, que está tan hermoso. Simplemente escoges, arrastras encima de Photoshop, suelta, entonces abre el programa, ¿verdad? Abre el template. Tengo estos dos tabs, tengo el tab de la foto del bebé y el tab del template como tal. Lo que voy a hacer es que voy a ir al tab del bebé, voy a escoger la foto, voy a arrastrarla, seleccionándola aún y luego la voy a soltar encima del otro documento. Ahí apareció. Primero que nada vas a ver algo como esto, este layer, que lo podemos esconder luego, te indica las líneas de color. Cuando se vayan a imprimir, pues vas a poder, por aquí es que la gente va a cortar. Y eso, esta parte es la que no se necesitará después, pero es bueno que tu foto se extienda hacia esas orillas de acuerdo a los masks, ¿no? ¿verdad? Lo que hacemos es que escondemos ese layer, no lo vamos a usar ahora mismo. Aquí tenemos el layer de la foto del bebé, vamos a ponerle un nombre, le doy double click, le vamos a poner baby. Cute baby, vamos ahí. Entonces vamos a seleccionar el layer, lo vamos a rodar, aún seleccionándolo y lo vamos a colocar encima del picture mask que tú deseas utilizar. Vamos a darle height al bebé para ver cómo es el picture mask. Esto, este es el picture mask de este template. Ahí te dan unas instrucciones sencillas para que no se te olvide lo que yo te voy a enseñar ahora. Abrimos, le damos view al layer del bebé. Lo voy a subir para arriba para que sea más práctico y vean el cambio. Tenemos dos formas de hacerlo. Vamos al menú de los mismos layers, aquí en la escritita, y le vamos a dar create clipping mask. Lo que sucede es que la foto se entra en el interior del picture mask. ¿Ven? Como podemos ver, está en el interior ahí. Así de fácil es. Eso es todo lo que hay que hacer. Le voy a enseñar de otro modo, como también hacerlo, podemos ir a layers que está arriba en el menú, buscar create clipping mask, y sucede lo mismo. Entra en el interior del picture mask que tú escogiste. Siempre pon la imagen arriba del layer del picture mask que desea cropear. Lo que hacemos ahora es que cliqueamos en el layer de baby y lo vamos a bajar, lo vamos a mover con las flechas o con el mismo mouse. Yo quiero quizás hacerlo más grande, entonces le doy comando T para transformarlo. Y con shift y comando, porque lo quiero hacer más grande, pero desde el mismo centro. Lo agrando, le doy enter, y ahí está nuestra imagen. ¿Qué pasa? Que quiero moverlo también un poquito hacia la derecha. Pues vengo con el mouse o con las flechas y lo muevo. Más o menos algo así es lo que yo quiero. Perfecto. Así que ya tenemos que esa es la manera de tú poder crear un clipping mask con la foto que quieras utilizar. Tengo otros templates que pronto voy a estar subiendo, así que pendiente de cómo cambiar el color y otras cositas más. No dudes en preguntarnos en nuestro Facebook, facebook.com slash FontenDesign. Ahí puedes escribirnos cualquier pregunta, incluso. Ahora mismo a veces hago preguntas de qué templates gratuitos deseas para el próximo mes, así que pendiente. Te suscribes a GetFreebies para que puedas recibir los templates gratis mensuales. Muchas gracias y yo creo que eso ha sido todo por este tutorial. Nos veremos en FontenDesign. Cualquier pregunta que tengas, me la dejas saber.